El Parque Nacional Laguna Blanca Yo soy de Bariloche y a partir de esta gestión me invitan a ayudarlos en la conducción del Parque Laguna Blanca Así que estamos trabajando desde diciembre tratando de ver las actividades que podemos desarrollar en todo el marco Desde la conservación, el turismo, visitante, mejoras en el Parque Nacional Así que bueno, trabajando en conjunto con las instituciones de la ciudad de Zapala Básicamente porque somos muy vecinos, más allá de los 30 kilómetros que nos separan de Zapala Estamos cerca y bueno, la mayoría de los empleados que el Parque Nacional tiene son de Zapala Un gran porcentaje son de Zapala o algunos pobladores de las comunidades vecinas Así que fortaleciendo esto con las instituciones Parque Nacional también te cuento que abrió la intendencia dentro de la ciudad de Zapala Hace dos años no tenían intendencia y a partir del mes de noviembre del año pasado Tenemos una intendencia donde la gente puede pasar a buscar información Estamos ubicados en Tomás Edison y Cañadón Así que entre las 9 y las 16 horas estamos disponibles en ese lugar Y en el parque desde muy temprano hasta muy tarde tenemos personal esperando la visita de la gente que nos quiera ir a visitar Importante este dato de que tienen una sede acá, un edificio donde la gente se pueda acercar Porque a veces muchos tal vez no se pueden desplazar hasta el parque y tienen alguna duda Era complejo ir en su momento, bueno, hubo una decisión de llevarlo al Parque Nacional, la intendencia Y a tras mano, digamos, 30 kilómetros para presentar una nota o para hacer una consulta Era medio complejo, así que desde hace poco estamos instalados en Zapala Pensando también en la futura intendencia, también hemos recibido un lote del municipio de Zapala Así que proyectando un poquito el Parque Nacional en Zapala a futuro Bueno, Victoriano, ¿su periodo hasta cuándo se extiende al frente del parque? Y en principio yo vengo, todos sabemos de que hay decisiones y cambios de gestión en algún momento Así que esperando qué sucede en estas elecciones básicamente Pero en principio yo soy empleado de Parque Nacional, así que no estoy acá en Zapala estaré en otro parque nacional Bueno, quería conocer un poco algunas características de este parque Y también recomendaciones para las personas que se acerquen teniendo en cuenta que es un espacio natural protegido Bueno, en principio, a ver, nosotros tenemos caminatas, tenemos unos senderos habilitados Tenemos la Laguna Blanca como gran emblema del Parque Nacional para que nos visite la gente Tenemos un camping donde la gente puede ir a pernoctar, donde puede ir a tomar el mate a la tarde Tenemos un centro de visitantes donde tenemos las muestras con personal que nos puede contar Tenemos un equipo de seguridad de combatientes de incendios también en el Parque Nacional Y después las actividades básicamente son de trekking Bueno, tenemos una temporada de pesca también, que es fuera de la otra temporada, entre abril y octubre Pero bueno, nos pasaron algunas cosas este año Que tiene que ver con una cianobacteria, un alga que apareció en la laguna Eso hizo de que se infectaran los peces que tenemos en la laguna Eso hizo de que suspendamos la pesca por una cuestión de riesgo de la enfermedad hacia los humanos Pero bueno, estamos trabajando en que hoy por hoy, en los últimos análisis que tuvimos Ya nos dieron que no hay más cianobacteria, que no está contaminada en la laguna Pero la recomendación es no consumir el pez Así que seguimos restringiendo la pesca Lamentablemente creo que este año ya está finalizado porque nos queda el mes de octubre Y bueno, pensando en la apertura del parque Pensando en otras actividades que tienen que ver con más caminatas dentro del Parque Nacional Gran parte de la gente conoce el Cerro Mellizo Pero bueno, hay ocho, nueve lagunas más dentro del Parque Nacional, hacia el norte Que estamos queriendo trabajar en conjunto con turismo de la ciudad de Zapala A ver si podemos incorporar esas actividades en el corto plazo Bueno, quedan muchos lugares, como dice usted, para conocer Una última consulta, ¿cómo trabajan con las comunidades que habitan ahí en cercanías de la laguna? Y nosotros tenemos un contacto directo, ¿no? Con la comunidad Mapuche-Zapata Tenemos una relación de comunicación, de ayuda, de trabajo en conjunto Y con la relación de fomento rural, digamos, ¿no? Con la Ferre Macho Negro También estamos trabajando, digamos Por ahora creo que un laburo de muy buenos vecinos Bueno, Victoriano, gracias por toda esta información No habíamos tenido su palabra desde que asumió en la Intendencia Así que le deseamos todos los éxitos en los objetivos que se propongan Para conducir la Intendencia en este parque Bueno, yo te agradezco mucho La Intendencia está disponible Bienvenido a toda la gente que nos quiere ir a visitar al Parque Nacional Y bueno, muchas gracias ¡Gracias!